Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Sergina Correjo ¿Lista para iniciar su reto? Va a pasar a la báscula, adelante Suspetos iniciales de 185 litros Muy buenas tardes, Sergina, ¿cómo se encuentran? ¿Lista para su pesaje? ¿Qué le pareció el reto? Ok, vamos a su pesaje final Le pido que se suba por favor a la báscula 141, 900 Like Magic, The Camp Transformation Center Sign up now